¿Por qué no te puedes fiar del termómetro de frente? Que sean realmente útiles, yo recomendaría dos. La opción rápida, que es el termómetro digital axilar, y otra opción, porque el termómetro de mercurio ya sabemos que no se debe usar por el riesgo de que se rompa y de que haya una intoxicación por mercuriales. La otra opción sería el termómetro de galio, que si tú lo ves es muy parecido al antiguo termómetro de mercurio. Esas son opciones fiables. La verdad es que el termómetro digital, mientras tenga pila, suele ser una opción bastante fiable y más rápida que el de galio. El digital, una vez que pita, ha medido la temperatura. El de galio, es verdad, pues que hay que esperar unos cuatro minutillos. La que solemos usar es la temperatura axilar. La temperatura de la boca, que salen muchas fotos del antiguo niño con el termómetro en la boca, no se suele usar porque puede influenciarse un poco. Imagínate que tu niño está con fiebre, pero se acaba de beber un vaso con agua fría, entonces ahí sí que influye mucho. Si ha tomado un líquido caliente, pues puede variar un poquito la temperatura. Y en el culete, pues no lo solemos usar porque es bastante desagradable. Y por ejemplo, en niños con problemas de defensa, una cosa que se llama neutropenia, pues ahí sí que no se debería usar nunca. La temperatura rectal, que es la del culete, es la temperatura central y suele ser medio grado más que la temperatura periférica, la de la sila o la de la boca. El termómetro este archiconocido, que estamos viendo en todos sitios de pistola, de frente, ahora mismo es muy útil porque es una forma de medir la temperatura sin tocar, sin aproximar, sin poner el termómetro en la sila, pero realmente es bastante poco fiable y falla bastante el termómetro óptico. Puede marcar bien la temperatura, pero tenemos que saber usarlo bien y enfocar el medidor a la membrana timpánica. Entonces realmente los más fiables son los otros dos y son los que deberíamos tener en casa porque además está mucho mejor de precio. Se define fiebre como más de 38 y febrícula por encima de 37 y medio. La hipotermia es tener la temperatura baja y por debajo de 35 no es normal. A veces nos encontramos niños que le toman la temperatura o le bajan la temperatura después de haberle dado el antitérmico, que están con 34 o 9 y están bien y no hay que hacer nada. Si le baja mucho la temperatura y tienen sensación de encontrarse desagradable, pues abrigarlos un poquito y ya está, suele ser algo transitorio. A ver, una cosa es la temperatura corporal. Es verdad que igual que las hormonas, igual que nuestro ritmo de actividad, tiene lo que se conoce como un ritmo circadiano. Es un ritmo que se repite cada 24 horas a lo largo del día. Pero son variaciones muy chiquititas como para que realmente influya en la fiebre. El que tengas fiebre por la tarde o por la mañana depende de la infección que estés sufriendo. La fiebre es un signo de que algo en el cuerpo va mal. Es verdad que hay infecciones que dan fiebre cada X horas y hay otras que dan fiebre por la tarde o por la noche, pero no tiene tanta relación con el ritmo circadiano de temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!